...acciones polémicas al margen. Y amagó con el cambio de portería Sergio González en el descanso. Saque de banda a Sergio Díez, uno de los jóvenes que... El remate no va a ser gol porque no llegó el balón buscando portería, ahora sí. Díez, al que le va a agradecer Griezmann el centro. En el centro de su compañero que le ve y le entrega esa pelota. Con haber tocado la pelota eso se hubiera ido hacia adentro. Sergio Díez en el centro, Griezmann que... En sus acciones es verdad que ha llegado, ha creado muy poquito. Los dos en el centro del campo, Pizzer por tanto es el único que se mantiene todavía. Está ahí tres de juego y como pueden ver ahí ganará el Atleti 4-0. Es verdad, los últimos goles han llegado a una franja de apenas 10 minutos de partido. Ha explicado por completo su defensa, vemos a los que tenían el banquillo, el Atlético. Ha pasado, creo también que casi todos los atléticos estarán de acuerdo que fue. Al final, a ver si tiene unos minutos para el estreno en el que sería su nuevo estadio. El Pacha Espino que intenta irse de Sergio Díez. El aire, el aire, el aire. Los refugiados en Australia hasta que le concedieron el permiso como ciudadano australiano. La han jugado a aprovechar directamente a la selección australiana hace años ya. Que es internacional absoluto. Van a tener difícil hacerse gol con el primer equipo. Un trofeo, Ramón de Carranza. La impresión de que puede ganar dos y que ya lo ha hecho en otros años. Se antoja francamente.